Y no importa lo que digan de mí, que como sea con la plata va a vivir Y no importa lo que digan de mí, del cariño soy yo, del cariño soy yo Y no importa lo que digan de mí, que como sea con la plata va a vivir Y no importa lo que digan de mí, del cariño soy yo, del cariño soy yo De Miami soy del mar, del caribe popular, de mi gente sin igual, alegría siempre hay No se puede ni apagar, ni con fuerza de huracán, la sonrisa no se va, escuchen ahí como va En la tierra del azúcar, de reggae y de la cumbia, de la gente que disfruta De bellezas y de frutas, de tambores que se escuchan a lo largo de la ruta En Belize bailando punta, el olor de un ron te embuca Si puedes escaparte un ratico ven, solo sintiendo el sol lo puedo entender La magia del caribe se puede ver, el sol y en las palmeras mucha mujer Y no importa lo que digan de mí, que como sea con la plata va a vivir Y no importa lo que digan de mí, del cariño soy yo, del cariño soy yo Y no importa lo que digan de mí, que como sea con la plata va a vivir Y no importa lo que digan de mí, del cariño soy yo, del cariño soy yo Loco Midnight The real combination Holy party's persons Up on the earth Spread out his matches Stand up on the chariot Sit down for the house Sit down on the rule See the youth of the earth Out of diverse backgrounds Vivacity of spirit And zeal for the vodka All this of the rest I'm in a giant bones Truly only bring in The life and joy of the house No smoke is the ordinance To observe that glow Hold it down to the measure Keep the peace composed Give me a portal And get the name of the meat Give me a portal And get the name of the meat Give me a portal No importa lo que digan de mi Del caribe soy yo Del caribe soy yo Del caribe soy yo No importa lo que digan de mi Que tu posees con las plantas Pa' vivir No importa lo que digan de mi Del caribe soy yo Del caribe soy yo Oh 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 Gracias por ver el video